Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablarles del paquete GGplot2 para el programa estadístico R. Este paquete es un paquete que nos permite hacer unos gráficos hermosos, dignos de publicación. Y vamos a ver algunas de las cuestiones generales del paquete. Por supuesto, tiene muchas variantes. Quería mostrarles algunas de las principales en este tutorial. Para empezar vamos a cargar el paquete. Una vez que tenemos el paquete cargado, lo que vamos a hacer es seleccionar el DataFrame con el que vamos a trabajar. En este caso yo elegí el MT-Cars, que es uno que viene directamente con el R para echarle un vistazo. Esta es la primera porción del DataFrame. Es un DataFrame acerca de distintos autos a los que se les midieron distintas variables, como la cantidad de millas que recorre por galón de gasolina, la cantidad de cilindros y otras variables más. Lo que quería hacer es utilizar este tipo de DataFrame para hacer gráficos. El primer gráfico que quiero mostrarles es el ScatterPlot. Lo que vamos a utilizar es un llamado de GGPlot que empieza con GGPlot. El DataFrame que queremos, que es el MT-Cars. Y vamos a pasar algunos parámetros estéticos. Entre paréntesis vamos a decirle que en la X queremos que nos grafique el número de cilindros. Y en la Y queremos que nos grafique los caballos de fuerza. Y queremos que a eso le agregue un parámetro de puntos, un GeomPoint, que nos va a permitir graficar con un ScatterPlot. Corremos ese parámetro y observamos el gráfico que nos tira. Como podemos ver hay una especie de relación entre los caballos de fuerza y el número de cilindros que posee un auto. Bastante lógica. ¿Qué pasa si quisiéramos cambiar el color de los puntos hacia rojo? Por ejemplo, lo que podríamos hacer es cambiar el llamado de GeomPoint agregando un color rojo. Entre comillas. Obviamente en inglés este programa necesita algún tipo de conocimiento de inglés. Pero dado que el conocimiento que se requiere de inglés es relativamente poco, es fácil de utilizar y amigable. Entonces volvemos a hacer el mismo llamado de ggplot. Ahora agregándole entre paréntesis al GeomPoint el color rojo. El resultado cuando corremos esa línea de código es el mismo gráfico, solo que ahora lo que vemos es que los puntos son de color rojo. Lo que podemos hacer también es cambiar el tipo de punto. Por ejemplo, si quisiéramos un rombo, lo podemos cambiar con este parámetro PCH. PCH igual a 5 es rombos. Lo corremos rápidamente y vemos que grafica en vez de con puntos cerrados, con rombo en este caso abierto, sin relleno. Solamente el perímetro del rombo. Y también podemos utilizarlo con triángulos. Son gráficos realmente similares. Lo único que estamos cambiando es este parámetro PCH. Para ver los tipos de PCH que hay, ustedes pueden googlearlo tranquilamente o buscarlo en el propio R. Los distintos tipos de PCH son números que permiten graficar con distinta naturaleza cada punto. ¿Qué pasa si quisiéramos colorear a partir del valor? Una forma de hacerlo es a través de este llamado. Lo que le voy a pedir ahora es que el gráfico de caballos de fuerza versus cilindros esté coloreado por los caballos de fuerza. Es decir, a mayor caballos de fuerza, mayor distinto color. Y obviamente lo voy a graficar nuevamente con puntos. Esta vez lo guardé en un objeto P. Por ende, cuando corro la línea no ocurre nada. No importa qué número de veces la corra, no va a ocurrir nada porque no estoy pidiéndole al programa que me la muestre. Para ver el gráfico lo que se necesita es pedirle al programa que muestre el gráfico. Y como podemos ver, hay un gradiente. Los puntos que tienen mayor caballos de fuerza tienen un color azul más claro que los que tienen un menor valor de caballos de fuerza. Esto es un poco incómodo, quizás necesitaríamos ver otra escala para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a crear un nuevo gráfico al que vamos a llamar P2. Que es básicamente el gráfico P. Al que podemos aprovechar para cambiarle las etiquetas, los labels del gráfico. Vamos a poner en el eje X el número de cilindros y en el eje Y los caballos de fuerza. Y vamos a cambiarle efectivamente la escala de color continua. Este gradiente que nos había armado el programa. Para que en los valores bajos tenga el negro y en los valores altos tenga el rojo. Al correr esto, obviamente no vamos a ver el gráfico porque lo guardamos en el objeto P2. Para verlo le pedimos que nos muestre el objeto P2. Y efectivamente vemos que el número de cilindros ahora está como cilindros. Y los caballos de fuerza están de este modo. Y está coloreado por caballos de fuerza con el valor bajo igual a negro y el valor alto igual a rojo. Quizás esta no sea la forma más útil de representarlo. Quizás podríamos buscar alguna otra variable para incorporar al gráfico. Y que los colores tengan un poco más de sentido en vez de estar en estrecha relación con el eje de las Y.